La Ocha.info ¡Fuero social! ¡Claude total! ¡Presta con Chá! ¡Público a! ¡Presta con Chá! ¡Público a! Nosotros pensamos que es un despropósito la trayectoria que ha tenido UGT y Comisiones de subvenciones durante estos últimos 20 años. Han perdido el norte y el sentido de lo que es el sindicalismo usando como herramientas las subvenciones en lugar de la acción directa y de la solidaridad. Y es un modelo que el cuatripartito parece ser que quiere seguir prolongándolo. ¡Fuero social! ¡Claude total! El tema, por ejemplo, de la formación, que es la que se ha llevado el grueso del dinero, es fácilmente, en lugar de ser una concesión a empresas privadas o a sindicatos, sería el propio gobierno, la solución que hemos planteado desde los sindicatos, ha sido que sea el propio gobierno que, a través de planes de formación del Departamento de Educación con el Departamento de Empleo, pueda, utilizando la propia estructura pública, es decir, los centros de formación profesional que están infrautilizados y también con personal público, o sea, con una contratación pública. crearíamos un empleo de calidad, centenares de empleos de calidad y, además, habría una gestión directa de cuáles son las necesidades y qué respuestas se pueden dar a estas necesidades desde la estructura pública.